Música Yo digo que no quiero amarte más, eso es lo que creamos Yo digo que no quiero amarte más, eso es lo que crees que yo Yo no tengo miedo de entregar mi corazón Y confesarte que no quiero amarte más, eso es lo que crees que yo Yo no puedo ir a mi corazón, que vas a ser feliz Si te perdí en la vida, de mi paz que se despece por lo que Que después me he perdido Necesito amar las cosas sin ser, y después me he perdido No me hagas más, eso es lo que yo crees Que tengo miedo de entregarme alguna vez Necesito aceptar que no sepas No es fácil ganarte de mi vida Eres una locura de decir que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero No me hagas más, eso es lo que crees que no te quiero